Informaciones rápidamente, fíjese que las largas filas que hoy informamos al mediodía que se habían hecho en las fronteras como medida de presión porque la declaración única centroamericana está siendo muy lento en la salida y entrada de mercaderías fue también tema de conversación por parte de la Asociación Salvadoreña de Industriales ellos dicen que les está impactando y seriamente, escúchelos a ellos Nosotros no nos oponemos al progreso, a la modernidad, al avance, a la tecnología, a la digitalización de los procesos Sí, nos incomoda la improvisación y la falta de haber montado un sistema sin suficiente tiempo de prueba como para poder llegarse a consolidar en toda la región Las empresas nos están dando indicativos de costos adicionales del 30 al 40% por no funcionar adecuadamente